¿Qué pasa manes? Yo soy Lomi23, bienvenidos una semana más a la Liga 1, 2, 3 Review Esta serie en la que analizamos la actualidad de la segunda división española Tanto resultados como próximos partidos Yo me mojo, digo cuáles son o cuáles creo que van a ser los pronósticos de dichos encuentros Y además, bueno, pues repasamos un pelín cómo va la clasificación, tal y cual, ¿de acuerdo? Si os mola esta serie, chicos, sé que sois pocos los fieles de verdad de esta serie Quiero ver cómo no rompéis a likes, ¿vale? Sé que sois pocos, pero si todos dejáis un like, seguro que ayudáis a que el vídeo Tire más arriba en la clasificación de YouTube También, si sois nuevos, os invito a que os suscribáis, ¿vale? Activando la campanita Si os mola algún equipo de segunda división, en algún momento de este vídeo, pues hablaré de él Con lo cual, oye, ya sea para bien o para mal, suscríbete y no te pierdas ningún vídeo Y además, recordaos que tenéis abajo mis redes sociales, junto con Twitch, que es donde hago los directos ¿Qué vamos a hacer? Analizar resultados, analizar un poco la clasificación Y meternos con los partidos del fin de semana Arrancamos Empezamos por el partido del viernes Málaga 1, Almería 1 Un empate personalmente creo que bastante inesperado Porque el Málaga, jugando de local contra el Almería Que, a ver, no va mal, pero, bueno, está en mitad de tabla Creo que el Málaga acaba de dejar dos puntos en el camino en su lucha por el ascenso Dos puntos que le colocarían como líder, ¿vale? O sea, creo que es un pequeño pinchazo Realmente va muy bien, pero creo que es un pequeño pinchazo Para el Almería, pues, oye, puntuar fuera de casa y más En el campo de Málaga creo que está bastante bien Numancia Lugo 3 a 0 ganaron los locales, que además se quedaron con 10 jugadores El Lugo está poniéndose en una situación un pelín complicada Por el hecho de que tiene 26 puntos Y está a 4 de puestos de descenso Mientras tanto, el Numancia con esa victoria se coloca en 30 puntos Deja el descenso y, bueno, empieza, tal vez, a lo mejor a mirar un poco hacia arriba Rayo Majadón da Nastic El Nastic sigue hundidísimo, ¿vale? Está con 17 puntos No está colista porque virtualmente te ponen como último al Reus Ya que, bueno, ya sabéis cómo está toda la movida El Reus no va a jugar la segunda vuelta Está pendiente de saber si van a dar 3 puntos a todos los equipos O si no dan puntos a ningún equipo En cualquier caso, daría exactamente lo mismo Porque, ¿qué más da tener una clasificación y sumarles a todos 3? Que sumarles a todos 0 O sea, lo que te digo Ya que la primera vuelta la jugó entera Entonces esa primera vuelta yo creo que debería de ser válida, ¿vale? Esa primera vuelta Aunque, mira, por ejemplo, contra el Sporting creo que empatamos Bueno, pues eso es un punto Los que ganaron al Reus pues sumaron 3 Y los que perdieron pues no sumaron Creo que la primera vuelta fue legal O digamos lícita Y esta segunda pues o sumar 3 o no sumar a ninguno En cualquier caso, yo os digo Quedaría exactamente igual Total, que el rey de Majadahonda con esa victoria Se coloca con 26 puntos Respira un poco de los puestos de descenso Y el Nastic pues con 17 Gente del Nastic, yo de verdad Además con 10 os quedasteis Os veo bastante jodidos No sé qué opináis vosotros Yo os veo bastante jodidos Córdoba-Albacete El Córdoba, bueno, pues pierde en casa 1-3 contra el Queso Mecánico Ya los voy a empezar a llamar así Porque va muy bien esta temporada El Córdoba, pues ve, 18 puntos está Ahí, ahí con el Nastic Bastante complicada la cosa Ahora mismo están a 7 puntos del Elche Que es el que está justo por encima de puestos de descenso Bastante complicado Y bueno, el Albacete sigue a fuego, ¿no? 42 puntazos a 2 del primero En puestos de playoff Va muy bien el Albacete esta temporada Creo que hay que empezar a tomarse al Albacete ya Como algo bastante serio, ¿eh? Para el final de liga, creo Deportivo de la Coruña Tenerife Empate sin goles En Riazor El Depor, pues creo que también dejó pasar ahora Una muy buena oportunidad De, pues lo dicho Meterse líder prácticamente Bueno, sí Se hubiese puesto con 45 Empató, sumó uno Hubiese sumado otros dos Con 45 Se hubiese puesto líder Mientras tanto está Cuarto con 43 El Tenerife Ese empate Pues no creo que sea nada malo Se pone con 27 puntos Sigue alejándose puntito a puntito De los puestos de descenso El Tenerife Está un pelín, un pelín ahí Que le cuesta acabar de pillar el tirón Pero vamos El Depor yo creo que de verdad Aquí es el damnificado en este partido Mallorca al Corcón 2 a 0 Y además el Mallorca acabó con 10 jugadores Victoria bastante sorprendente Y que hace que se apriete un poco la zona de playoff Me explico El Mallorca está fuera Está acechando, ¿vale? Acechando es literalmente a un punto del Alcorcón Está con 37 El Alcorcón con 38 El Mallorca recién ascendido Está haciendo una temporada de la hostia ¿Vale? Está haciendo una temporada Muy, muy top De hecho ya os digo El Alcorcón ahora mismo Se complicó de una manera Pues cojonuda Porque si hubiese conseguido ganar No es solamente el hecho De que sume hasta 41 Es que si no No se lo hubiese acercado De esta manera tan radical El Mallorca En cualquier caso Está apretándose Lo que es el último puesto del playoff Porque desde el Alcorcón Hasta el Albacete Hay 4 puntos ¿Vale? Está la cosa ahí ya Un pelín disparada Oviedo-Cádiz 2 a 1 Ganaron los vecinos De aquí al lado En casa Al Cádiz El Oviedo Pues con esa victoria Se pone a 2 puntos de playoff Ojito A 2 puntos de playoff El Oviedo Y el Cádiz Pues lo mismo Venía de una racha de empates Tal y cual Pero bueno Con esa derrota Queda con 35 puntos 1 por detrás del Oviedo Y bueno pues Parece que se aleja un pelín De los puestos de playoff Pero en cualquier caso Siguen enchufados arriba Bastante bien el Cádiz Osasuna 1 Granada 0 Uno de los partidazos De la jornada pasada El Osasuna Ya va en modo Onfire ¿Vale? O sea va muy a fuego El Osasuna De los últimos 5 partidos Lleva 4 victorias Creo que es bastante interesante Decir eso Y tenemos que jugar esta semana Nosotros contra ellos Pero bueno Luego lo analizamos ¿Vale? Vamos a victoria 44 puntos Empata a Granada Empata a Málaga Están ellos Y luego el Deportivo Con 43 Están Bueno ahora mismo Está en playoff Pero virtualmente Están los 3 empatados Primero, segundo y tercero Está la cosa súper tensa En los puestos altos De la Liga 1-2-3 Granada Lo mismo Perdió una oportunidad Cojonuda De meter un punch A un rival directo Y además De seguir Sumando como líder De esta manera Pierde el gol a verás No sé cómo quedaron en la ida En este partido Lo tiene partido evidentemente Pero no sé cómo quedaron en la ida Y ojo porque esas movidas Al final luego Empiezas de decir Ah no sé no sé cuánto Te das cuenta que empataste con uno Y por empatar Pues te adelanta por gol a verás Y te quedas con una cara primo Que flipas Extremadura Real Sporting de Gijón 0-3 Ya sabéis que tenéis el postpartido Donde analizo todo el encuentro También hicimos reacción en directo Bueno de ahí salió la canción Esta que ahora está todo el mundo Tío O sea Bueno la canción ¿Vale? Fue un momento de inspiración Que me dio a mí Cuando marcó Yuka Y dije Yuka, Yuka, Yuka Mis cojones con peluca Y ahora está todo el mundo Spameándomelo por Twitter Por Instagram Por todos lados La peña me manda vídeos Desde el instituto Cantándolo ¿Vale? Me mandan vídeos Cantándolo por casa Tendré que darle una vuelta Porque Aunque bueno En verdad es bastante pegadiza O sea Es Yuka, Yuka, Yuka Mis cojones con peluca Y es un ritmo Que te pide Que te pide salsa ¿No? Vaya vería En cualquier caso eso 0-3 Con esa victoria La Extremadura pues queda En puestos de descenso 22 puntos A 3 del Elche Que está justamente por encima Y el Sporting pues Nos ponemos con 33 A 5 del Alcorcón Intentándolo Intentándolo Seguimos intentándolo Todo el déficit El Pipo Baraja Pero bueno Estamos con José Alberto Intentándolo A ver si conseguimos Engancharnos arriba El último partido Que cerraba la jornada Un partidazo Las Palmas Zaragoza Las Palmas Pues ahora mismo Están Décimos segundos Con 30 puntos Y el Zaragoza Con 27 Empataron Un punto para cada uno Están los dos ahí En la mitad de la tabla Pim pam pim pam No sé si se sentirán Pues yo que sé A gusto con este resultado Pero en cualquier caso El reparto de puntos Mejor que perder Digo yo que será Total Que vamos a pagar un repaso Rápidamente A la clasificación De abajo Arriba Tenemos al Reus Que ya no cuenta ¿Vale? No cuenta porque están Descalificados Nastic 17 puntos Córdoba 18 Y Extremadura 22 Ahora mismo serían Los que descenderían Cuento con que baje También el Reus Evidentemente Tenemos luego ahí Al corte Con 25 puntos Al Elche Rayo Majadonda Con 26 Al igual que el Lugo Tenemos al Tenerife Y al Zaragoza Los dos con 27 puntos Bueno un puesto Dos puestos Evidentemente Están empatados a puntos Luego tenemos Al Numancia Con 30 Y a Las Palmas Con 30 Un puestito más Al Almería Y el décimo Encontramos ahí Al Sporting ¿Vale? Con 33 puntos Después ya Noveno Cádiz Octavo Oviedo Con 36 Mallorca Con 37 Séptimo Al límite del playoff Y en la zona de playoff Por el ascenso A primera división Tendríamos Al Corcón Con 38 Albacete 42 De por 43 Y Osasuna 44 Y ya En puestos de ascenso Directo Tendríamos a Málaga Y a Granada También con 44 Lo dicho Están ahí empatados Y el salseo Es muy real Ahora sí Vamos con los partidos De este fin de semana Que os puedo decir Que hay un salseo Puta madre ¿Con qué empieza la jornada? Cracks de cracks Pues ni más Ni menos Que con un real Sporting de Gijón Osasuna Placa En toda boca Papá Arrancamos nosotros La jornada En el templo En el Morinón A las 9 de la noche Del viernes Ahí estaré Ahí estaré Pero a lo loco Voy muy nervioso Llevo muy nervioso Ya desde que acabó El partido del Sporting Del otro día En cualquier caso Osasuna Tercero 44 puntos Sporting Décimo 33 puntos Nos saca 11 puntos El Osasuna ¿Qué creo Que va a pasar aquí? Hombre Jugamos en casa Yo creo que esto es Como un examen De recuperación ¿Vale? O sea Si ganas aquí El punch Que puedes meter Es muy tocho Pero claro Si pierdes Yo creo que La cosa se puede poner Muy 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 fea Al menos Al puestos de ascenso directo Ya te digo que O sea Ya no te engancharías Arriba todo Ni de coña En cualquier caso Vamos a ir con el Sporting Lo siento gente Dos Osasuna Yo de verdad Que no quiero No quiero perjudicaros Salvo este viernes Quiero que ganemos Necesitamos ganar Tenéis que entenderme ¿Vale? Tenéis que entenderme Seguimos Sábado ya Elche Real Oviedo ¿Cómo tenemos al Elche? Al límite Limitando muy a fuego Con los puestos de descenso Décimo octavo 25 puntos El Oviedo Lo que hablábamos Está intentando engancharse Al playoff Lo mismo Es una prueba Bastante tocha ¿Vale? Tanto para el Elche Con su objetivo De permanencia Como para el Oviedo De engancharse arriba En playoff ¿Qué creo que va a pasar aquí? Hombre Yo creo que El Elche Viene una racha De empate Derrota Ganar Perder Empatar El Oviedo Viene una racha De 4 de 5 O sea 4 de 5 Y va a ganar Lo mismo que os decía Antes de Osasuna Pues así va el Oviedo ¿Qué creo que va a pasar? Creo que el Oviedo Va a dar mucha guerra Creo que el Oviedo Están bastante enchufados Y pueden ganar Creo que pueden ganar Yo creo que el Oviedo Puede ganar al Elche El Elche la verdad que Están un pelín flojos Ahora mismo Empezaron Tuvieron una época De tirar bastante Creo Pero ahora están Un pelín Un pelín jodidos Creo que puede ganar el Oviedo Pero que quiero Que gane el Elche Tú ganas Te pones con 28 puntos Y ya está ¿Vale? Venga Está ahí a más Carlinos Castro Que acaba de fichar A ver si tiene un buen debut ¿Sabes lo que te digo? Golín de Carlinos Castro Y al Carré Vamos con otro Extremadura Rayo Majadonda La Extremadura 22 puntos Justo el que cierra Los puestos de descenso Majadonda 26 puntos Hombre Juegan en casa De la Extremadura Yo en Extremadura Sinceramente Vienen de jugar Contra nosotros Este fin de semana El partido De verdad No me pareció Para un 0-3 Como se dio De hecho Si no es por Mariño Hubiésemos mamado Pero Claro Que a lo mejor Esa motivación No la tienes contra otro equipo Porque te llega el Sporting Y dices tú Joder es Sporting Y te vienes arriba También te digo Que yo que sé Si queréis salir De ahí abajo Es un partido Muy tocho este Para salir Muy tocho Porque tenéis un rival directo ahí Le metes gol a Verás Y demás ¿Qué creo que va a pasar? Si el Extremadura juega Como juego contra el Sporting Creo que ganará el Extremadura Ahora bien Ahora bien ¿Qué quiero? Pues me da igual ¿Vale? Porque realmente No me afecta directamente al Sporting Ya lo sabéis Yo siempre miro para el Sporting Realmente no tengo nada en contra Ni de Radio Majadonda Ni de Extremadura Tenerife Córdoba Tenerife Lo mismo Décimoquinto 27 puntos Ahí en la zona de Me alejo No me alejo De los puestos de descenso Recibe al Córdoba Que viene Bastante jodido Con 18 puntos Y de los últimos 5 Perdió 4 Aquí la lógica Aplastante Me dice que Ganará el Tenerife La lógica En segunda división No hay lógica ninguna ¿Vale? También te digo El Tenerife En casa Tal y cual Tú tienes que ganar el Tenerife La lógica Hay veces que aquí No sirve O sea Puede pasar cualquier historia ¿Qué me interesa más? Bueno Realmente No pasa nada Si gana el Tenerife O si gana el Córdoba No me afecta realmente Porque el Tenerife Se pondría con 30 puntos Seguiríamos 3 por encima Creo que no me afecta directamente Así que que gane el mejor Lugo Zaragoza Buen partido También bastante interesante Porque el Lugo Está decimos esto Con 26 Y el Zaragoza Está decimo cuarto Con 27 Hombre Están bastante cerca Ambos equipos Pues están No muy apretados Por el descenso Tampoco están intentando Vamos Intentando No están muy cerca De los puestos de playoff ¿Qué me interesa un empate? ¿Qué creo que va a pasar? Pues puede ser que se dé un empate Jugando en casa el Lugo El Zaragoza Juega afuera Bueno Yo creo que un empate Puede estar bien Alcorcón Cádiz Partidazo Partidazo Muy buen partido Alcorcón Jugándosela En plan de Uy que si gana el Mallorca Y yo pierdo Como que me va a adelantar Y voy a salir de playoff El Cádiz Con 35 El Alcorcón El Alcorcón con 38 El Cádiz Que si gana Empata al Alcorcón Y si los demás no ganan Se puede enganchar ahí A los puestos de playoff Está bastante chingón este partido ¿Qué creo que va a pasar? Hombre El Alcorcón en casa Yo creo que debe volver a hacerse fuerte El Alcorcón en casa Era un equipo que destacábamos muchísimo Lo bien que jugaba El Cádiz viene empujando mucho ¿Vale? Aunque el cierto es que De los últimos 5 Perdió 2 Y empató 3 El Alcorcón De los últimos 5 Ganó 1 Perdió 3 Y empató 1 O sea que Tampoco están los dos equipos Ni vienen en racha Ni demás ¿Qué creo que va a pasar? Pues un empate Un empate creo que va a pasar El Alcorcón suma 1 El Cádiz suma 1 Y así no se me aleja ninguno Del Sporting Si ganamos Claro Si perdemos 6 Si se alejan Joder es que Albacete Mallorca Otro partidazo de la hostia ¿Vale? Hay un salseo ahí O sea Pensad que se cruza El Alcorcón con el Cádiz Y a su vez Quinto contra séptimo O sea ¡Pah! O sea ¡Pah! En casa del Albacete En casa del queso mecánico ¿Qué creo que va a pasar? Hombre Creo Que va a ganar el Albacete Jugando en casa Van con toda la flecha Para arriba Como se suele decir Porque están haciendo Muy buena temporada Pero claro El Mallorca Viene de tapadísimo Un recién ascendido De segunda B Que coge Y está pues prácticamente Metido en puestos de playoff Yo creo que ganará el Albacete ¿Qué quiero? Que empaten Que empaten también Que suma un punto cada uno Y si nosotros sumamos 3 Les recortamos 2 ¿Vale? Eso es lo que quiero Almería Numancia Dos equipos Que bueno Llegan el Almería El undécimo Y el Numancia Pues llega décimo tercero ¡Ay, ay, anda! Con 30 y 31 puntos Bueno No es que vayan De una manera muy exagerada Están en mitad de tabla Pueden optar A meterse en playoff Intentar Piar una racha Y meterse arriba Juegan en casa Juegan en casa del Almería Y yo creo que un empate Es lo más lógico Que se me da A mí para este partido ¿Vale? Y aparte lo que más me interesa Así si nosotros perdemos No se nos aprieta mucho la cosa Granada Deportivo de la Coruña Otro partidazo De la hostia Primero contra cuarto 44 y 43 puntos El Granada Viene pues De los últimos 5 3 empates 1 derrota Y 1 victoria El Deport De los últimos 5 2 victorias 2 empates Y 1 derrota No es que vengan En su mejor estado de forma Ambos equipos Pero joder Va a ser un partidazo De la hostia El que gane Se pone líder Así de fácil Bueno a priori Salvo que luego El empate individual Con el Málaga Si ganas Y bla 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 Pero bueno Prácticamente se pondría líder No sé qué pasará No sé qué pasará No sé cómo irá la historia Pero yo creo que un empate aquí Nos encaja Y muy bien Y muy bien Y el último partido Málaga contra Las Palmas Málaga segundo 44 puntos Las Palmas Ahora mismo Décimo segundo Con 30 Hombre A priori Málaga en casa Contra Las Palmas Ya sabemos que el Málaga Pues dejó escapar Una buena oportunidad Esta semana No creo que deje escapar Otra buena oportunidad En casa esta semana Pero oye Es que Las Palmas También tiene equipo Las Palmas Yo creo que Tienen buen equipo Las Palmas Que nos interesa Que gane Las Palmas Hay que ser sinceros Que gane Las Palmas Y aunque nosotros Perdamos y nos empaten a puntos Pues por lo menos El Málaga no tira Pero bueno Lo difícil es que gane Fuera de casa A todo un Málaga A todo un Málaga Ver veremos Y nada chicos Pues hasta aquí La Liga 1-2-3 Review Espero vuestros comentarios Analizando los partidos Si sois de alguno De estos equipos Pues oye Decidme hermano Mira yo soy del Málaga Y empatamos Y creo que vamos a empatar Esta semana también Porque nos falta El delantero Pichishi Lo que queráis ¿Vale? Vosotros me podéis dejar En comentarios Lo que queráis Si os molesta serie De verdad os pido Que dejéis un like Que la compartáis Con vuestros colegas Que tengan equipos En segunda división Que le sigan La segunda división Y pues que todos Todos, todos Os suscribáis Y activéis la campana Muy importante Tendremos Esto creo que lo estaréis viendo El miércoles Creo Así que hoy por la noche Tendremos directo Reaccionando a la Copa del Rey Y mañana también Y más directos Durante todo el tiempo También mis redes sociales abajo En Instagram Twitter Twitch Y toda la salsa Nos vemos en los próximos vídeos Un abrazo Cracks de cracks Hay que ganar a los Asuna Hay que ganar a los Asuna Como sea Por favor Hay que ganar a los Asuna Tío Hay que ganar a los Asuna Como sea